¿Ha bajado el nivel de violencia que vimos al comienzo de la semana? Pues no, efectivamente ha bajado, dijo el alcalde Bill de Blasio, que fueron dos días difíciles para la ciudad, pero que los tres días consecutivos han mejorado en cuanto a las manifestaciones y las protestas. Y esto, Juan Pablo, en medio de que se conoce, como decía Juan Carlos desde Washington, estos nuevos videos en donde se habla de los abusos policiales, justamente la razón de estas protestas. El hombre del que estaba hablando, Juan Carlos, es Martín Gugino. Él se encuentra en condiciones serias, pero estable en un hospital del condado Eri. Un hecho que, como mencionaban, fue condenado por el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Como, y también por el alcalde de Búfalo, Byron Brown, quien dijo en un comunicado que estaba perturbado por el video, como lo está el comisionado de policía también de esa ciudad, Byron Lookwood. Y dijo que se va a ordenar una investigación inmediata y que estos oficiales quedaban suspendidos sin pago. Pero el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Como, dice que se deben tomar medidas más fuertes, como despedir a estos dos uniformados de la policía que empujaron al hombre, y también pedirle a la fiscalía del condado Eri, donde se encuentra la ciudad de Búfalo, pues que se inicie una investigación. Así habló el gobernador Andrew Como sobre este tema. ¿Ves ese video y perturba tu sentido básico de decencia y humanidad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué era eso necesario? ¿Dónde estaba la amenaza? ¿Un caballero mayor? ¿Dónde estaba la amenaza? Y luego simplemente pasas junto a la persona mientras ves que sale sangre de su cabeza y los agentes de policía pasan. Es fundamentalmente ofensivo y aterrador. Es simplemente aterrador. Dices, ¿quiénes somos? ¿Cómo llegamos a este punto? Gilbert, ante estas palabras del gobernador Cuomo, reaparece la distancia que hay entre lo que dicen los gobernantes y los protocolos o las acciones que toman las fuerzas de seguridad. ¿Hay alguna forma de empezar a relacionar las palabras de los gobernantes con los hechos de los policías, con las decisiones que toman? ¿O es muy difícil de modificar este patrón de conducta que hemos visto en diferentes estados de ese país? Juan Pablo, pues en lo que hace al estado de Nueva York y a la ciudad de Nueva York, vemos que hay una dinámica, si se quiere, un poco diferente. Por lo menos el mismo comisionado de la policía, Jan Monchi, ha dicho que hay que comenzar a establecer un diálogo entre las comunidades, entre la policía. Y hoy mismo el gobernador de Nueva York, Andro Cuomo, ha anunciado una reforma justamente para, digamos, buscar mejores calificaciones en cuanto a la incorporación de agentes de policía. Por ejemplo, esta reforma busca que haya mayor transparencia en los antecedentes disciplinarios de quienes quieran ingresar a la policía y también se va a prohibir esa práctica del chokehold o la práctica de estrangulamiento, pues que ha sido muy cuestionada, entre otras varias propuestas que está haciendo el gobernador. Y justamente temas como esos son los que está pidiendo la gente. Aquí hoy hablamos precisamente con uno de los manifestantes. Aquí se rindió a Brianna Taylor, otra mujer que también murió a manos de la policía en Louisville, Kentucky. Pues ellos le hicieron un homenaje hoy aquí, por ejemplo, en esta iglesia donde nos encontramos en San Joseph de Divine. Y hablamos con los manifestantes sobre qué piensan, de lo que está ocurriendo y justamente sobre esa pregunta. Esto fue lo que nos dijo uno de ellos. Claro, sabemos, porque solo somos jóvenes por un tiempo limitado y entendemos eso. Que nosotros queremos tener familias, queremos progresar en esta sociedad. Muchos de nosotros no elegimos venir aquí. Nosotros, las familias nos trajeron aquí, pero queremos hacer vidas aquí. Y si hay injusticia en la sociedad de nosotros, eso se hace difícil. Muchas gracias, Gilbert Vega desde Nueva York.